Y el primer lugar de esta semana es para Daddy Junkie Quien permanece en el lugar numero uno por décima semana consecutiva Con su tema La Gasolina 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 Yo tengo esa gasolina que te gusta Olvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga, trae la amiga tuya Rebenda pa' ella, deja Los huevos pa' los niños de la escuela Si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira I'm a try it one more time, yo te doy la gasolina Dame más 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 gasolina Yo beat North Green Sanguón Fajado, Bayamón 12 Tu Carolina, Mami Mina Ven, Mami, ven, mami, toma gasolina You see I'm Oro, hey you Oro I think I like my stomach, you can both call him Oro Pacara, I'm broken boy That's what I eat Mami, I'm with Daddy Yankee So be here Hey, hey, see the other way I do it Yeah, yeah, oh And flowin' on that car, do it Call me Papi Chulo Tell me Nori, dame culo Ven, Mami, vámalos Dale, dale culo Ven chula Brune no basura This is history we be makin' with Daddy Yankee and Nori Name another rapper messin' with Reggaeton Performing Callete Solamente Tranquilo Bendito Toma tu gasolina Te lo pillo algo pendiente Tu me leves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes con mi casa a nadie Te lo pillo algo pendiente Tu me leves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes con mi casa a nadie Zumba de mamo para mi gato Es que me puede Zumba de mamo para mi gato Espera date Oho, yeah Oho Oo, yeah Oho, yeah Oho, yeah Oh, yeah, oh, oh